nada más la situación y el lugar en donde está precisamente don Andrés Ortiz. Adelante don Andrés. Adelante. Gracias José Mario, doña Laura, muy buenas tardes para ustedes y para todos los televidentes. Nosotros estamos precisamente en la entrada de La Esperanza en los berros de Vin Line, acá en Matina, una de las comunidades que siempre se ve afectada a raíz de las fuertes lluvias y la crecida de los ríos, precisamente así es como luce y como ha lucido en los últimos tres fines de semana a raíz de las fuertes lluvias. En este momento hay 580 personas en albergues, entre Sarapiquí, entre Matina, entre los lugares afectados. Veamos una nota que preparó nuestra compañera Denise Mora, donde nos explica parte de lo que se está haciendo por parte de la Comisión Nacional de Emergencia y de los cuerpos de socorro. Un nuevo temporal azota el país y con este regresan las inundaciones al Caribe y a los cantones de Sarapiquí y Turrealba, donde ya se reportan desbordamiento de ríos y fuertes daños en carreteras. Según el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se mantiene la alerta amarilla en esas localidades. Además, el mandatario agregó que no se descarta que la alerta pueda subir a categoría roja. La alerta amarilla que fue elevada ayer por la Comisión de Emergencias continúa en estos momentos. No se descarta que pueda cambiar, dependiendo del estado del tiempo en las próximas horas, pero por el momento se mantiene la alerta amarilla en toda la provincia de Limón y los cantones de Sarapiquí y Turrealba. Como usted lo puede observar en este mapa de la Comisión Nacional de Emergencias, la localidad de Huásimo, Talamanca, Limón, Amatina, Pocosí, Siquirres, Sarapiquí y Turrealba son las que se mantienen con alerta amarilla. Y en cuanto a la zona norte del país, las autoridades mantienen la alerta verde en los cantones de Huatuzo, Los Chiles, San Carlos y Upala. En el Instituto Meteorológico Nacional prevén que las fuertes lluvias continúen en el territorio nacional por las próximas 36 horas. A las próximas horas preveemos una situación de lluvias bastante fuerte, una actividad lluviosa intermitente a lo largo de todo el día en la región Caribe, Caribe Sur, Caribe Norte, la parte montañosa, afectando ocasionalmente el Valle Central con tipo de lluvia intermitente, pero esencialmente lo más fuerte en la región Caribe. Por las próximas 24 a 36 horas. Hasta el momento la Comisión Nacional de Emergencias reporta que hay 54 comunidades afectadas y 580 personas refugiadas en nueve albergues. En la provincia de Limón se encuentran abiertos 2,97 personas. En Turrealba se mantienen albergadas 17 personas y en el cantón de Sarapiquí, que es el que presenta mayor número de personas albergadas, hay 466 trasladadas de forma preventiva. Tenemos los comités municipales de emergencia de la zona Caribe y la zona norte del país, incluido Turrealba, activos. Mantenemos centros coordinadores de operaciones para la coordinación interinstitucional de las acciones de primera respuesta. Particularmente durante la madrugada del día de hoy hemos estado trabajando con todas las instituciones en la respuesta directa. Datos de los comités municipales de emergencia señalan que permanecen ocho comunidades sin acceso en los cantones de Matina, específicamente en las comunidades de Las Luisas, 4 Millas, 7 Millas, Goli, La Managüita y Finca Lagartos. Y en el cantón central de Limón, las localidades de Finca 1 y 8 en el Valle La Estrella. Bien, y es que precisamente a raíz de estas lluvias y las afectaciones acá en el Caribe, dos acueductos que abastecen de agua potable, pues también se han visto afectados y es por eso que van a estar realizando el abastecimiento de agua potable con cisterna. Veamos la siguiente información. Las fuertes lluvias de los últimos días podrían dejar desabastecidos de agua a los pobladores de la provincia de Limón. Según Yamileta Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, hay daños considerables en los acueductos de Moín y Bananito. Hay afectaciones en nuestras dos principales plantas de tratamiento, que es la de Moín, dado que está inundado, así como la del río Bananito, esto por saturación de sedimentos. En este momento tenemos reserva de agua, pero sí quisiéramos solicitar a la población que tome las previsiones en el sentido de conservar agua, dado que posiblemente a partir de unas dos horas podría darse desabastecimiento. Astorga añadió que el AIA planea abastecer del líquido vital con camiones cisterna a los pobladores del Caribe. Nosotros hemos estado repartiendo agua, por ejemplo, en Matina, cuatro millas, en el Valle de la Estrella, en el lado de Zarapiquí y lógicamente en estos momentos, dependiendo del acceso, seguiríamos o mantenemos esto y mantendríamos o aumentaríamos la cobertura de abastecimiento. Días atrás, esa institución reportó que varias asadas en Zarapiquí y Turrialba también tenían daños considerables. Bien, acá en Matina las condiciones del tiempo han mejorado y han dado tregua a las personas afectadas. Como ustedes pueden ver en imágenes, el sol es bastante fuerte, así ha estado durante toda la mañana y esto ha permitido que la cantidad de agua en las comunidades y en las calles vaya bajando. Esta es la información que tenemos desde Matina, donde hay 203 personas albergadas en tres albergues. Más adelante solicitaremos una nueva intervención para llevarles más detalles de la situación acá en el Caribe. José Mario, doña Laura, regreso con ustedes.